Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de Heroes of Iron 4. Bueno, que recientemente pues ya sabéis que, bueno, más o menos casi hace un mes que se lanzó la expansión de La Resistance e ido recibiendo numerosos hotfix en lo que se ha llamado el patch 1.9.1 que aquí nos anuncian que ya está disponible de forma oficial, es decir, que se ha lanzado. Vuestro Heroes of Iron 4 se habrá actualizado. Entiendo si no estáis en la beta y si estáis en la beta pues supongo que también se ha actualizado. Una de las cosas muy chulas que trae esta actualización es que tanto España como Portugal por fin han recibido sus modelos de unidades gratuitamente. Bueno, gratuitamente creo que es solo para la gente que tiene La Resistance, pero bueno, ahí está, ¿sabes? Tenemos la posibilidad de por fin tener unidades. Para todos los caminos además, si eres republicano, si eres carlista, pues tienen sus propias unidades. Y eso ha molado mucho, creo que ya les han puesto incluso armas españolas, porque en el teaser que vimos la semana pasada, bueno, el teaser, pues todavía estaban las armas alemanas, ¿no? Así que una gran noticia al respecto. Llegan tarde, porque obviamente no han estado en el lanzamiento de La Resistance, pero al menos han llegado. Y ahora siempre, de ahora en adelante que juguemos con cualquier país de estos dos, con España o con Portugal, pues tendremos acceso a estas unidades que visualmente pues molan mucho, ¿no? Como digo, está bien que al menos lo hayan puesto, ¿no? Porque perfectamente podrían haber dicho de no meterlas o de habernos pagado y etcétera, ¿no? Pero bueno, al menos tarde, tarde, pero al menos han llegado. Y un montón de hotfix y cosas de equilibrio, o sea, estuvimos viéndolo. Hay nuevos árboles de focos, por ejemplo, los carlistas tenían nuevos árboles de focos, todos los países en sí pueden conseguir una gente más, cosa que es súper bien recibida, porque ya sabéis que las operaciones suelen costar dos espías, y si mandabas a dos espías y estabas manteniendo una red de espionaje, pues perdías todo el avance, el progreso que tenías en la red, lo cual era una putada. Y ahora ya lo puedes equilibrar un poco gracias a un tercer espía, lo cual pues, como digo, es bastante, bastante bienvenido. Muchas correcciones de bugs, nuevas naciones liberables, ahora las vamos a ver, y más cambios de calidad de vida. Hay cositas para las alas, por ejemplo, que ahora las puedes dividir para organizarte un poquito mejor, y eso. De hecho, el parche completo, pues prácticamente sería como si esto fuese el 1.10, básicamente. No sé si el próximo parche se llama 1.10, en vez de 1 o 2.0, o sea, 1.10 o 2.0, supongo que será 1.10, porque el 2.0 solo lo han hecho una vez, fue con Stellaris, y fue para reflejar un cambio muy, muy grande que hubo en el juego, con todos los reworks que hicieron, del tema de las, de cómo gestionaron los planetas, y todo el tema de el comercio y demás, pero bueno. Un montón de cambios de equilibrio, como podéis ver aquí. Os voy a dejar, como siempre, el enlace en la descripción. Ni Ciudad Alcada Zamora ahora aparece, como líder de la República Española. Hay muchos cambios de fábricas, muchas correcciones de bugs, en fin, que el juego ha recibido un parche muy, muy grande y debería ir mucho mejor, debería tener muchos menos bugs, correcciones visuales, correcciones de audio, correcciones de inteligencia artificial, que, bueno, parece que en general funciona bastante mejor. No ha recibido tantas mejoras la inteligencia artificial como Stellaris, o como Imperator Rome en sus últimos parches, pero parece que va funcionando mejor. Vale, y aquí van a actualizarnos con el plan, el Roadmap, el plan quinquenal, como lo queréis llamar, de Heroes of Iron 4, un poco el proyecto que tiene en el futuro, cosas que les gustaría hacer. De lo que vamos a ver a continuación, no se comprometen al 100% a hacer nada, o a que se vaya a hacer todo, porque luego pues hay prioridades, o puede surgir pues que, yo que sé, de repente tengan muchísima información de los soviéticos, llegan al reporte de los soviéticos. Creo que todo el mundo es consciente de que lo que más necesita el juego ahora es que Italia y la Unión Soviética reciban un rework, al estilo de Alemania, por ejemplo, al estilo de Francia, que reciban pues buenas mejoras con la siguiente expansión. Y a mí personalmente me gustaría que actualizasen Polonia, ¿vale? Polonia que es un país que, de forma similar a Epiro en Imperator, pues se lanzó como un DLC de apoyo al lanzamiento del juego, pues por si reservabas el juego. Y a día de hoy el DLC de Polonia está muy muy desactualizado, sobre todo comparado con árboles nuevos, como el de España o el de Francia, ¿no? En fin, vamos a ver cuáles son los proyectos. Como veis todo lo que está tachado ya lo han conseguido, así que voy a obviarlo. Aquí, por ejemplo, están los espías y el espionaje, que lo han hecho con la Resistance, como parte principal del DLC. Así que vamos a ver un poquito pues lo que está sin tachar y qué prioridad le daríamos personalmente, ¿no? Mejoras a la estabilidad de las líneas de frente. Pues sin más, a mí el tema de las líneas de frente es algo que personalmente me ha dado mucho a las maldicias de este juego. Que, que bueno, tú tengas sus tropas en principio establecidas y se empiecen a mover solas. Me molesta muchísimo, pero bueno, para eso está Gerswebillon 3, si no quieres que pase eso, supongo. Un sistema de logística con más inmersión del jugador. Estaría guay, en plan de controlar las líneas de suministro, de poder elaborar tú un poco por donde quieres que vayan los recursos, etc. Puede ser interesante. Objetivos y estrategias a largo plazo que guíen a la inteligencia artificial en vez de focos históricos o ahistóricos para los que puedan ver los jugadores. En plan, poder tener más controlada la inteligencia artificial y que vaya como más guiada, ¿no? Como con objetivos claros. Todo lo que sea huir personalmente del sistema de focos, que a mí no me gusta especialmente. Personalmente todo lo que sea huir de los sistemas de focos me parece positivo, así que bien, ¿sabes? O sea, sin más. Mejorar las conferencias de paz. Vale, pues nada que decir al respecto. Es una característica que se utiliza relativamente poco en el juego porque nos queda muchas conferencias de paz, dado que casi siempre estamos en guerra, ¿no? Es la gracia del Gerswebillon 4. Un espacio de tiempo muy corto en el que se desarrolle una guerra bastante, bastante larga. Así que, bueno, pues mejoras a la conferencia paz, no lo pondría como muy prioritario. Detrás de otras cosas, supongo, pero bueno, estaría bien que lo mejorasen, yo qué sé. Mejorar árboles de focos con caminos de historia alternativa y más opciones. Pues aquí, como vemos, ya han terminado con Alemania, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Francia y Japón. Y quedan efectivamente Italia, los soviéticos y Polonia. Creo que Polonia podría entrar perfectamente en un DLC junto a los soviéticos, ¿vale? O que lo actualizasen de forma retroactiva al DLC de Polonia. Creo que eso sería lo ideal, ¿vale? Que el DLC de Polonia fuese actualizado de forma retroactiva. Pero bueno, seguramente, seamos sinceros, Italia y los soviéticos van a ser el objetivo del siguiente parche. Casi pondría la mano en el fuego por ello, ¿vale? Bueno, proyectos Van der Waffen son los proyectos de armas maravilla de los alemanes, que iban en teoría a cambiar el rumbo de la guerra y a hacer cosas locas. En general, es algo que me molaría bastante ver en el juego, porque quieras que no, es como la idea de que es algo de historia alternativa. Eso es cierto, que alguien que sea muy forofo de que la Segunda Guerra Mundial se desarrolle, pues, tal cual se desarrolló, jugar la Guerra Mundial de forma histórica y tal, pero seamos sinceros, a todos nos encantan los caminos de historia alternativa. De hecho, los caminos monárquicos en el juego son de lo más jugado. Y en ese mismo sentido, pues, cualquier país puede desarrollar, por ejemplo, la bomba atómica, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponemos que cualquier país, y espero que no solo Alemania pueda hacer proyectos de este tipo, ¿no? Pues, que yo qué sé, saquen cosas que puedan parecer incluso linígenas o cualquier cosa así. No sé, en general, todo lo que sea darle un poco más de variedad al juego y proponer cosas, pues, que pueden llegar a ser divertidas, en ese sentido, pues, tampoco lo veo mal, ¿no? Vale, esto es algo que para mí sería la máxima prioridad ahora mismo, probablemente. Más diferencias entre subideologías y las formas de gobierno. Me encantaría que hubiese un rework profundo del sistema de política del juego, porque creo que hoy en día, sobre todo con todos los caminos ahistóricos que se han metido, que podemos pensar, pues, en neutrales, en distintas formas de comunismo, de democracia, la monarquía, las monarquías, etcétera, creo que todo esto no encaja dentro de las cuatro ideologías que hay hoy en día dentro del juego. Entonces, me gustaría un poco como la idea de lo que hemos visto recientemente en Crusader Kings, es decir, que hubiera como familias ideológicas y después estuvieran las ideologías, en plan, por ejemplo, que un socialista y un socialdemócrata, pues más o menos se llevasen bien, ¿no? Aunque fuesen cosas distintas, por ejemplo, ¿no? O que un monárquico... A ver, esto es muy loco, pero yo qué sé, el camino de Francia, por ejemplo, que hay tres caminos monárquicos, que fuesen como tres subideologías monárquicas que no se llevasen mal entre ellas, pero que fueran distintas, ¿sabes? Entonces, a mí me encanta... Es algo que me encantaría ver a a continuación en Crusader 1 4, y espero que si no llega en el siguiente DLC, llegue en el siguiente. Y aparte, todo esto sería como un rework de cosas base del juego, así que perfectamente podría ser gratuito, ¿no? Entonces, a ver, probablemente tenga más prioridad como lo de la línea de frente o hacer un rework terrestre, pero a mí esto es algo que me encantaría ver, que rehicieran todo el tema político del juego, sinceramente, ¿eh? Incluso todo el tema de leyes y tal, pero bueno, eso quizá no sería tan necesario, pero lo de las ideologías y formas de gobierno distintas, realmente me gustaría mucho verlo. Sobre todo porque le podría dar como más variedad a jugar con un país que con otro, porque hoy en día, como que los países en realidad, si no se diferencian mucho por los focos, te juegas más o menos todos igual, ¿no? O sea, es un juego que en realidad es bastante sota caballo y rey, salvo que tengas muchísimo manpower, etcétera, pues yo creo que es un juego que es bastante sota caballo y rey, así que todo lo que fuese darle algo de variedad a los países, pues molaría bastante verlo, ¿no? Más árboles nacionales, pues esto casi seguro lo vamos a ver en el siguiente DLC también. Si la prioridad son Italia, la Unión Soviética y Polonia, me parece súper bien que lo hagan, pero oye, de meter extra. Aquí están mencionando Sudamérica, Escandinavia, Turquía, Irán y Grecia. Lo siento mucho por los que sois de Sudamérica, pero sinceramente creo que es la última región que deberían meterle focos de las que están mencionadas. Escandinavia creo que tampoco tiene mucha importancia, salvo por Noruega, quizá por la relación que tuvo con Alemania. Si Noruega fue, ¿no? Sí, de hecho fue Noruega. Y sobre todo Finlandia, ¿no? Finlandia que claramente ha tenido un papel no fundamental, pero de todos los países que están aquí mencionados, quizá es el país que queda de la... que estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial, junto a Grecia, quizá. Sí, junto a Grecia. Finlandia y Grecia serían de estos de aquí los que más prioridad deberían tener bajo mi punto de vista. Y sinceramente creo que tanto Finlandia como Polonia como la Unión Soviética encajan bastante dentro de un único DLC. Y bueno, molaría bastante algo en plan de los Balcanes. Ver Turquía, ver Grecia, ver... ver Bulgaria, que creo que no tiene tan poco. Irán quizá, pues también lo dejaría un poco para más tarde, ¿no? No sé. O sea, mi prioridad, ¿vale? De los siguientes países, los que deberían ser bajo mi punto de vista, son la Unión Soviética e Italia, 100%. Y después metería Polonia, Finlandia, en ese orden, y probablemente después Grecia y Bulgaria. Bulgaria no está aquí mencionada, no sé por qué, pero yo Bulgaria la metería, ¿vale? Igual se les ha pasado, sé más. Hacer las ganas defensivas más divertidas, ¿vale? Pues puede estar bien, en plan... yo qué sé, ya que estás jugando con Francia y Alemania te está partiendo la caja, que sea un poco divertido, ¿no? Que de repente aparezca ahí Johan Johansson y te cuente un chiste en polaco y tú, ¡aja! ¡No entiendo nada! Y me acaban de conquistar París y me acabo de rendir. ¡De puta madre! Y eso, sería muy divertido, ¿no? Hacer las ganas defensivas más divertidas. Mecánicas para limitar el tamaño del ejército, particularmente después de la guerra. Bueno, no le veo mucho sentido, salvo que ampliases el tiempo que dura el juego, yo qué sé, para meter algo de posguerra. Pienso, ¿eh? O sea, limitar el ejército, ¿para qué? O sea, hay limitaciones de ejército hoy en día con el tratado naval este, pero lo que te limita es un poco la flota. Y luego hay países que tienen limitaciones de ejército con el tratado este de Trianon, creo que se llama. Un gría, por ejemplo, tiene una limitación de ejército al principio. Pero bueno, o sea, sin más. O sea, no sé, quizá para que sea como más natural, pero sin más, tampoco veo esto como muy importante. Tener doctrinas que afecten mejor al diseño de divisiones, para que huyas de las soluciones fáciles y de las partidas muy ahistóricas. Bueno, a ver, puede estar bien, mejoras a las doctrinas, porque creo que, como digo un poco, son también un poco sota, caballo y rey. Es decir, a ver, depende un poco de cómo enfoques tu partida, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, las doctrinas terrestres creo que solo se juegan dos. O sea, una que es si tienes mucho manpower y otra que es si no tienes mucho manpower. Y las dos están un poco como, así que un reward quizá vendría bien por ahí, hacerlas más interesantes. Más utilización de cosas de arrastrar, para hacer listas de plantillas, por ejemplo. Sin más, la verdad. Reequilibrar ministros e ideas para dar lecciones más interesantes. Esto puede estar guay dentro de lo que es el rework de las ideologías y del sistema político. Me gustaría verlo. Mejorar las mecánicas de los temporales o del tiempo que hace en las distintas zonas. Pues sin más, puede estar bien también. Y mejoras estratégicas y tácticas para la inteligencia artificial. A ver, todo lo que sea mejoras a la IA me parece perfecto. Sinceramente, lo que me gustaría ver a continuación sería el rework político con la introducción de un árbol de focos nuevo para la Unión Soviética, Italia, Finlandia y Polonia. Veremos si pasa esto. Creo que acertamos bastante con el de España. Bueno, acertamos bastante con el de España, entre comillas, ¿no? Porque estábamos dudando entre dos. Estábamos dudando entre el DLC de la Unión Soviética y Italia. Al final se decantaron por España y por Portugal y Francia. Que ha estado súper guay. Sobre todo porque Portugal fue como una sorpresa porque no nos lo esperábamos para nada. Así que en ese sentido, muy bien. Y nada más. Creo que esto es todo. Veremos con que nos sorprenden. Supongo que The Horses of Iron 4 no habrá muchas novedades las siguientes semanas. Y probablemente, no sé si tendremos un DLC este año. Habrá que verlo. Supongo que ya están trabajando en el siguiente DLC, ¿vale? Pero hasta que empiecen a revelar cosas, pues tardarán más. Y no sé si nos dicen si van a trabajar en un parche pequeño o algo así, como en Stellaris. Dice que es cosa que quieren hacer. No sé. O sea, dudo mucho. La semana que viene parece que va a haber algo, pero no creo que empiecen a enseñarnos nada del siguiente DLC. Pero bueno, si lo hacen, pues estad suscritos al canal porque nos enteraremos aquí. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.